Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová Kikor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites Voy a pararme en la brecha como una leona parida Y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová Kikor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente Nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites Me paro en la brecha como una guerrera Lo quito, armas diciendo la brecha Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites 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 Gracias por ver el video